Hola amigos, como sabréis se acerca el día del padre, entonces yo he decidido para regalarle un cuadro de fieltro. Como veis he sacado de internet una foto del logro. Para hacer este color tan bonito lo he pintado de negro y después con este esmalte lo vuelvo a pintar. Lo he dejado secar un día para volverlo a hacer. Con este lápiz amarillo he hecho la silueta para después pegar la fila del fieltro. He comprado los chinos, voy a pegarlos, tened mucho cuidado si os compráis una porque si os pegáis los dedos se te quedarán para siempre. Ahora voy a colocar la parte de la cabeza del loro. Ahora cogemos el pico. Primero pegamos esta parte aquí. Otro modo de hacerlo es pegarlo aquí, que será más fácil, es pegarlo en el pico. Ahora intenta no salirte y pegarlo bien. Ahora veis, esta parte que veis es como un rollo. ¿Veis? He pegado casi todo así. Lo último que tenéis que tener un poco más de cuidado es el ojo. ¿Veis? Ah, ah, antes de poner el pegamento tenéis que fijarlo para ver de dónde lo queréis. ¿Veis? Ya está. Ya hemos terminado nuestra maniabilidad para el día del Padre. Este es el resultado final de nuestro preciso cuadro para el día del Padre. Vosotros, si no tenéis fiel, podéis utilizar cuatro líneas. Por ejemplo, este otro ejemplo que hice cuando era muy pequeño. Si queréis ver más manualidades, entrad cada día en Vero Cuatro Pasos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!